Los conflictos suelen revelar misterios, armas forjadas en secreto, verdades ocultas. La más profunda oscuridad del mundo se abre camino a la superficie. Para poder combatirla, se necesitarán armas más poderosas que las anteriores. Nos adaptamos, combatimos fuego contra fuego, y cuando lleguen esas fuerzas oscuras, nosotros les vamos a hacer frente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!